RSC te da la bienvenida. Hoy queremos hablar un poco acerca de la extensión de memoria que viene por defecto en los terminales móviles Xiaomi, ya sea que tengas MIUI o también sea que tengas Xiaomi Hyper iOS. No importa cuál tengas, si tienes un MIUI 13, aplica también. Entonces, algunos usuarios mencionan de que no activan la extensión de memoria porque sus teléfonos se han vuelto lentos. Eso afirman algunos usuarios. Bueno, queremos hablar un poco de eso. En este caso vamos a trabajar con Xiaomi Hyper iOS 1.0.6.0 en un Xiaomi Redmi Note 12S. Entonces, ¿qué quiero mencionarles? Bueno, cada opinión es válida respecto a los usuarios y la experiencia que tienen cada uno de ellos con sus terminales móviles. Si sienten ciertas lag o ciertos bajones de rendimiento cuando activan la extensión de memoria. Pero queremos mencionar algo con relación a la extensión de memoria. La extensión de memoria no es nueva. Por ejemplo, Windows desde XP ya utilizaba esta opción de tomar una parte del almacenamiento del dispositivo y convertirlo en memoria RAM cuando esta ya está al límite, cuando la memoria RAM física está al límite. Entonces, el teléfono puede comenzar a tirar archivos de paginación para que luego el procesador las tome. Entonces, ¿qué ha sucedido? Algunos han mencionado de que realmente cuando activan la extensión de memoria, su teléfono se vuelve completamente lento. Entonces, a ese respecto es que queremos trabajar un poco. Quiero mencionarles algo. Los teléfonos actualmente son muy diferentes a los teléfonos antiguos o a un disco duro antiguo que utilizaban las computadoras. Hoy día, los teléfonos utilizan un sistema de almacenamiento de alta velocidad. En este caso, Xiaomi, si lo podemos cerciorar, utiliza unidades de almacenamiento de alta velocidad. Inclusive, algunos tienen problemas con las tarjetas SD cuando no son de una clase que tenga una escritura alta, se quedan y muestran fallos. Pero si utilizamos una SD de alta escritura, funciona bien. Entonces, ahora podemos pensar en el almacenamiento principal de nuestro teléfono. Es de alta velocidad. ¿Y qué es lo que hace la extensión de memoria? La extensión de memoria va a coger un pedazo de nuestro almacenamiento del teléfono como memoria RAM. En este caso, si yo tengo 8 GB de extensión, entonces va a tomar 8 GB de mi almacenamiento principal. Entonces, no es que constantemente, al seleccionar esa parte del almacenamiento principal, nuestro teléfono va a estar usando ese almacenamiento principal. No, no funciona de esa manera. Solamente lo va a usar cuando nuestra memoria física llega al límite, que estemos haciendo una operación donde la memoria física llega al límite. En ese caso, si ya nuestro teléfono va a comenzar a paginar en nuestro almacenamiento principal. Pero he hecho algunos análisis y realmente no he sentido ningún tipo de quedada en el teléfono o de lag. No lo he sentido. Entonces, ya cada usuario tiene su experiencia. Entonces, te invito que en este video, en los comentarios, nos puedas escribir en qué momentos tú sientes baja rendimiento, qué modelo de teléfono tienes y qué experiencia has tenido con la extensión de memoria, si la mantienes activada o desactivada. Entonces, queríamos mencionarles este aspecto con relación a la extensión a la extensión de memoria en los terminales móviles Xiaomi. No lo olvides, RSC.